Música 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 ¡Guarda el aplauso de María Chinoamérica! ¡Guarda el aplauso de María Chuchera! 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 Y el aplauso para los músicos donde están 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 Ahí los esperamos, muchísimas gracias Felicidades a todos los músicos Gracias, gracias por todas las experiencias Por todos los momentos que me han hecho vivir Y aprender de cada uno de ustedes Gracias de verdad ¡Vámonos con este guapando! Una canción tradicional mexicana A ver qué les parece Ay, como que se antoja un pochecito, ¿verdad? O algo así Algo rico Dice que por las noches no más se leía puro tomar Dice que no dormía Nomás se leía puro llorar Dura que el mismo cielo se estremecía Y ella lo ha enseñado Como sufrido por ella Y hasta el suno de la fue llamando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!